Pero bueno, vamos con más información porque resulta que se ha comentado que Jimena Navarrete tuvo un problema y que en un hotel le habían enviado un pollo con vidrio, según lo que dijo este, miren, acá tenemos Guillermo Solís. Hola, hola Alex, dice que en vintage, dice Alexito en vintage, saludos y nos envía 100 estrellas, muchas gracias Guillermo, 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 muchas gracias Guillermo. Y bueno, total de que empiezan a decir esto, esto lo dijo Gabriel Cuevas, ¿no? En el programa de Radio de Flor, dijo que Jimena Navarrete, ex Miss Universo, pues había tenido este atentado, un atentado y que supuestamente había denunciado, etc. Ese fue lo que dijo Gabriel Cuevas, ¿no? Sobre sobre Jimena. De hecho, bueno, pues también la nota la podemos encontrar en Grupo Fórmula, etc. Pues ahí está la nota que dio Gabriel. Pero Jimena Navarrete ya habló a través de las redes sociales y dijo lo siguiente. Información completamente falsa de inicio a fin. Nunca me ha pasado esto. No conozco a la persona que escribió esta nota para nada de lo que aquí dice es verdad. Y arroba a Radio Fórmula. Jimena Navarrete diciendo no, esto es mentira. Luego también agrega he recibido muchos mensajes preguntándome por esta nota. Por favor, no crean todo lo que leen. A veces da flojera ponerse a aclarar cada nota falsa que sacan. Créanme que cuando yo quiero dar una noticia de mi vida, lo hago en un medio de mi confianza. Y es que la nota decía lo último. Jimena Navarrete sufre intento de homicidio en evento de Miss Universo. Pusieron trozos de vidrio en su comida y ella dice es una fake news. Ok, esta es la publicación de la de pues la supuesta agredida. Jimena Navarrete, insisto, la nota salió del programa de Flor Rubio. Jimena Navarrete dice para nada. Esto no me ha sucedido. No me han querido matar. No me han puesto trozos de vidrio en el pollo, porque eso era. Luego Gabriel Cuevas, quien se encargó de difundir esta nota, pues también utilizó sus redes sociales para reafirmar de alguna manera, porque dice después de que Jimena Navarrete desvintiera la nota que dije de la pechuga con vidrios, ellos me siguen quedando dudas, pero en esta ocasión le creeré a ella como en su momento le creí que no había tenido romance con William Levy. A ver, vayamos por partes. La nota de que supuestamente la quisieron matar me parece súper delicada. O sea, me parece una noticia fuerte y si Jimena está diciendo que no, pues yo pienso que hay que creerle, no? Al menos porque no hay ninguna prueba. O sea, Gabriel tiene, supongo, una fuente que se lo dijo, pero en realidad no tiene una prueba contundente y no es lo mismo decir que quisieron matar a alguien y que ese alguien levantó una denuncia a dar otro tipo de información. Es decir, yo pienso que hay de información a información y hay información muy delicada y esta es información delicada. Ahora, por otra parte, yo pienso, Gabo, que no tiene nada que ver, que no mezcle las peras con las manzanas, porque nada tiene que ver si la quisieron matar o no, si tuvo o no un romance con William Levy. Creo que esa es una cuestión que ya en su momento se dijo y que y que ya pasó. O sea, han pasado como que 10 años, no sé, una cosa así, no? Mucho tiempo. O sea, de esto de William, uff, bueno, ya llovió. Entonces creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, finalmente, pues Jimena está desmitiendo la noticia y creo que con eso es con lo que nos debemos de quedar. Si ella dice no pasó, porque aseguran que ya levantó una denuncia, el marido de ella levantó una denuncia. Así que no, yo creo que mejor pues hay que hacerle casa a Jimena, no? Si Jimena dice que no, pues yo creo que es no. No, no sé ustedes qué opinan, vamos a ver quiénes andan por aquí. Dice ya es obvio que es falso porque sale del noticiero de Flor Rubio. Si sabemos que le gusta inventar chismas y causar polémicas porque la señora ya perdió público. Ya nadie la escucha, dice Andrés.